Hola amigos, un saludo cordial de su entrenador Marcelo. Ahora les tengo preparado una rutina bien corta pero bien efectiva con dos ejercicios para trabajar el abdominal, nada más. El primer ejercicio va a ser abrazadas de rodillas. Vamos a abrir los brazos y estirar las piernas y abrazamos. Siempre apretamos el músculo abdominal y no nos olvidamos de respirar. Siempre inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. El segundo ejercicio se lo voy a demostrar, ni bien terminé el primero. Y para no perder tiempo vamos a hacer tres rondas con el mínimo descanso posible y ese es un circuito, 20 repeticiones por ejercicio. Y vamos en 3, 2, 1 y comenzamos. Abrazamos las rodillas, abrimos los brazos y estiramos las piernas. 3, 4, 5, como dije antes, no se olviden de respirar. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca y ese abdomen está duro, 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 duro. Siempre nos concentramos en apretar ese abdomen. Vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, como dije antes, el mismo descanso posible. El segundo ejercicio, posición de planchas. Afuera, adentro y cruzado el sur. Afuera, adentro, cruzado 2. Afuera, adentro, cruzado 3 y vamos por 10. 4, 5. Con este apretamos los oblicuos y la parte recta en el abdomen. Oblicu a la derecha, abdomen y oblicu a la izquierda. Vamos, 6. Y este hacemos 10. 7. 8, 9, 1 más. Afuera, adentro y cruzado. 10. Tenemos dos piernas, hay que hacer el otro lado, la verdad. Afuera, adentro, cruzado 1. Apretamos ese oblicuos, el abdominal recto cuando vamos adentro y el otro oblicu cuando vamos afuera. 4, 5, 6. Afuera, adentro, cruzado 7, 8, 9 y 10. La ronda número 1 ya está hecha. Como dije antes, el mínimo descanso posible para que el abdomen esté duro. Vamos, las abrazadas otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La ronda número 2. Ya se empieza a sentir ese abdomen que está súper duro. Y vamos. Comisión de plancha, afuera. Adentro, cruzada 1, 2, 3, este son 10, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, la última y 10. Vamos, del otro lado. Como dije antes, tenemos dos piernas. Hay que hacerlo del otro lado también. Afuera, adentro, cruzado 1, 2, 3, 4, 5. 5 más. 5 más. 1, 2, 3. No paramos. 4, 1 más. 5 y 5 son 10. Vamos. La última ronda de 3. Las abrazadas por 20. Ya me han hecho transpirar este ejercicio. No nos olvidamos de respirar. Y vamos por la ronda número 3. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y 10 más. 1, 2, 3, 4. Duro, duro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La ronda número 3. Van a notar que ese abdominal está no solamente duro, pero ya comienza a quemar. Recuerden que tenemos que quemar esa grasita abdominal que nos está tapando esos abdominales. Los abdominales están duros, pero hay que quemar esa grasita abdominal. Y todo se logra con una combinación de ejercicios de abdominales, cardio y por supuesto, alimentación saludable. No comida chatarra. 3, 4, 5, 5 más. 6, 7, 8, los últimos 2, 9 y 10. No sé si se nota en la cámara, pero se me está cayendo la gota gorda. Vamos, esa es la idea. Y afuera, adentro, cruzado, 1, 2. 3, si se cansan, se toma su tiempo. 4, 5, 6, los últimos 4, 7, 8, 9 y 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A esto, los ejercicios para abdominales. Del día de hoy, solamente 2, 20 repeticiones por ejercicio. El segundo, como es una combinación de dos piernas, hacemos 10 y 10. Muy bien, mi gente, espero que les haya gustado esta rutina del día de hoy. Me dan un like ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba. Para dejarme saber que les ha gustado este video y así motivarme a seguir haciendo más para ustedes. Que tengan un día muy saludable. Chao, chao.